Música Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remanje cuando vos pobre percantas gambeteabas la pobreza en la casa de pelucio hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta los burlacos del otario los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión la milonga entre manate con sus locas tentaciones donde triunfan y claudican milongueras pretensiones se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás los favores recibidos, creo haberte los pagado y si alguna deuda chica sin querer se me he olvidado en la cuenta del otario que tenés se la cargará mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos que te abracen las paradas con castigios filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión